Debido al cielo un poco de silencio estamos todos cansados de gritar y si es posible un poco más de tiempo aunque dan besos que tengo que entregar sentir a veces el toque de tu mano que me recuerda que hay gente en quien creer y ver el mundo con ojos de un anciano para entender la vida como él que no me falte el hombro de un amigo en ese día que un hombre ha de llorar le pido al cielo llegar contigo porque contigo estuve al empezar y la alegría del hijo que regresa la emoción de un padre al esperar la piel que siente los labios que se besan y las miradas que saben hablar le pido al cielo que no me ponga lejos el horizonte que aún tengo que alcanzar y en mi camino una puerta en que llamar le pido al cielo abrir una ventana y ver que hay niños que juegan a la paz y aquellos rostros que ríen y que aman aunque por dentro tal vez quieran llorar y pido al menos que un día no me obligue a ser anzuelos en vez de ser el pez que me perdone, que no me olvide si me tropiezo y caigo alguna vez le pido al cielo el pájaro que huye porque no quiere vender su libertad que se despierte, que sepa lo que ocurre cuando parece negarse a escuchar nos hace falta un poco de silencio estamos todos cansados de gritar y me pregunto que tengo que esperar me pido al cielo en un poco de silencio estamos todos cansados de gritar y si es posible un poco más de tiempo y si es posible un poco más de tiempo Gracias.